¿Quieres vivir la aventura de conocer el Paraguay? ¿Quieres vivir la aventura de conocer el Paraguay? Descubriendo el país, RPC Red Paraguaya de Comunicación Hola amigos, muy buenas tardes Hoy queremos inaugurar un nuevo ciclo en Descubriendo el país Almorzando con la teleaudiencia Desde el Hotel Restaurante Mabel De sentirnos como en casa En Mariano Roque Alonso Y Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece estos realmente riquísimos platos Que vamos a compartir con la teleaudiencia? Hola Blanca, ¿cómo estás? Primeramente, feliz año Estamos de regreso con toda la teleaudiencia Descubriendo el país, dándoles la bienvenida a un nuevo ciclo Y hoy más que felices, agradecidos a Hotel, Restaurant y Salón de Eventos Mabel en Mariano Roque Alonso En el corazón de Mariano Roque Alonso está ubicado este hermoso hotel que se llama Mabel Y bueno, hoy estamos deleitándonos en este almuerzo, Blanca Realmente muchas gracias a la gente linda que trabaja en el Hotel Restaurante Mabel Al señor Julio César Dennis, el propietario, la señora Gloria Franco Muchas gracias por recibirnos Nos sentimos realmente como en casa, Blanca Así mismo Olga, ¿qué te parece si deleitamos esto que es tan rico? Y por supuesto, ya estamos con ese apetito Por supuesto, porque el trabajo de Descubriendo el país es arduo Y en este verano del 2017, que se muestra inclemente Es como una obligación seguir descubriendo los lugares Que en casi todo el Paraguay nos invitan a disfrutar de su frescura Para aplacar los rigores de nuestro clima Por eso, Descubriendo el país sigue con ustedes Para vivir la aventura de conocer el Paraguay a través de nuestras cámaras También saludamos y agradecemos a la Senatur Que declaró al programa Descubriendo el país de interés turístico nacional Lo que nos impulsa a invitar a los compatriotas y a los extranjeros A disfrutar mucho más el Paraguay Agradecemos a Café Ficha, que siempre nos acompaña con su tradicional sabor A Isabel Marín, que también realza nuestro set de presentación Con sus magníficos trabajos Por supuesto, también agradecemos a las profesionales de Zulema SPAD Por el peinado y el maquillaje Y para viajar por las distintas regiones del Paraguay Nuestros móviles utilizan combustibles de alta calidad De las estaciones de servicio 3MG Por lo que viajamos con mucha comodidad y confianza También queremos destacar los servicios del Hotel Restaurante Mabel De Mariano Roque Alonso Que nos dice que es tu hogar lejos de casa Y así comenzamos el programa de hoy Disfrutando de la música auténticamente paraguaya Amor con amor se paga por el destino marcado Ya sea tarde o temprano Oñe cumplica tu eté Re yurir ere moe que A un amor tan sincero Con el correr de los tiempos Re puitare y catuete Re puitare y catuete Con el correr de los tiempos Mi corazón malherido Dejaste abandonado Por otro ser adorado Se mora y jure porque Debe moramba ebe Mi sufrimiento y dolores Sin escuchar mis clamores Ya yo perdé mañana Ya yo perdé mañana Sin escuchar mis clamores Amor con amor se paga Y notarás al instante Aunque sea ya muy tarde Con el amor Comprender Re euriré Re euriré Y notarás al instante A este amor Verdadero Hoy ya te digo en mis versos O sea, yo perdí mañana, ya yo perdí mañana, hoy ya te digo en mis versos. Descubriendo el país invita a los gobernadores, intendentes municipales y a los responsables del gobierno nacional a mostrar sus departamentos y comunidades. No solo para promocionar sus gestiones, sino principalmente para buscar soluciones a los distintos problemas que enfrentan los habitantes de cada región, de manera a fomentar el desarrollo social, así como el turismo nacional. Para ello esperamos su comunicación por SMS, Whatsapp o directamente su llamada a la producción 0981 40 45 15. Para saludos, mensajes y sugerencias es a través del 3355. Invitamos a los residentes paraguayos y paraguayas en el exterior a ver Descubriendo el país en vivo a través de la www.rpc.com.pi Descubriendo el país en vivo. CC por Antarctica Films Argentina